¡Seb! 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 ¿Estás bien? Sí. ¿Ves a alguien más? Tal vez por allí. ¿Qué onda raza? ¿Cómo andan? Bienvenidos a uno más de mis videos. Estaba aquí muy entretenido mirando este pinche porco cinematográfico. Y nada, vamos haciendo este video. Quiero enseñarles cómo funciona el Sharpshooter en el juego de Killzone 3. Como les había platicado antes, este juego ya lo pasé yo una vez. Hace tiempo lo renté. Y este... Ya tenía mucho que no juego. De hecho, ahorita es la primera vez que lo estoy volviendo a jugar otra vez así con el Sharpshooter. Los otros videos que les mostré. ¡Oh! ¡Gruzan murió! Los otros videos que grabé la otra vez en línea estuve jugándolo. Pero estaba jugando solamente con los controles. Sin jugar con el Sharpshooter. Así que ahorita estamos jugando con el Sharpshooter. Y pues nada, a ver qué nos sale. Este es el modo campaña. Es la primera misión. Si no me equivoco. Y pues nada, vamos a ver qué onda. Sargento, por aquí. ¿Dónde está el resto? Ni nada, creemos que están al otro lado de la plaza. Ni nada, creemos que están al otro lado de la plaza. Que no puedes laquear la pantalla. Si bajo el Sharpshooter, se baja el este. Si lo mueva a lo puro loco, se va a mover a lo puro loco. Y hay otros juegos como el Time Crisis. Y el Motor Combat Domination. Puchas un botón y laquea la pantalla en posición. No le hace para donde tu muevas el control. La pantalla se queda laqueada. Y eso es una cosa muy, muy útil en este tipo de juegos. Y pues es algo que le hace muchísima falta a este juego del Killzone. ¿Qué onda? ¿Dónde está el moro? Oh, fuck. Bueno, aquí mire, cuando estoy recargando, se hace muy difícil a veces estar apuntando y mantenerlo estable. Te cansa mucho, eso es una de las cosas que tienes que mantener siempre todo el pinche tiempo la pistola apuntando hacia la pantalla. Eso es algo que fatiga mucho. Mira, como aquí cuando la bajo, pierdo mucho el... ...la puntada. Escóndete, cabrón. Vamos, loco. Tiene que tener que ser una mención. Wow. Agarra la cabrón. En los juegos ese, como el del... Oh, así es como cuchillera. O bueno, ataque cuerpo a cuerpo. En los juegos esos, como el Mortal Kombat Domination, el Time Crisis, está muy perrón que pueda ataquear la pantalla. Es una ayuda muy grande que te da. Y que a veces, como cuando estás escondido o lo que sea, bajas la pistola para descansar. Y no, nada más presionas un botón y se queda la pantalla laqueada así en la posición. Y es una herramienta muy grande. Este juego le hace muchísima falta a eso. Ese... Esa cosa, esa herramienta. Después les subo un video del Mortal Kombat Domination para que vean cómo es que funciona ese. Alguien quería pegarle un tiro. Pero no lo hiciste. No. Porque no soy un idiota. Sebastián. Ok, vamos a hablar. Mira lo que les digo. Como aquí que tengo mi pistola abajo descansando, este wey se la pasa viendo al suelo. Y tengo que mantener la pistola siempre en la posición apuntando hacia la pantalla. Ahí wey, ya no entiendo nada. Apuntándose a la pantalla para que no mueva la cámara y te resulta cansado de después de tiempo estar jugando así de donde dispara. Ya, pues yo no veo nada. Yo te cuento. ¿Qué dedo? ¿Tengo que venir a tu cámara? No, no, no. Ahí se va. Buen tiro. Pues yo te lo maravijo no te vias'. Oh-oh-oh-oh-oh. Mira, mira. Oh, sí. ¿ нами van a laz a lazada? ¿Trave eso? Hay dos. Vamos, 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 vamos. Lemos- Sí, no le gustavo. Como les decía, esta misión yo ya la jugué hace tiempo, pero ya no me lo recuerdo. Así que ahorita vamos también nada más a ver qué nos sale. Escóndete, 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 güey, escóndete. ¿Dónde está este modo? Ok, yo no veo ni quién me dispara. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. ¿Está muerto o no? ¿Qué problema? Ok, por eso se altera todo. ¿Cuándo vamos a comprar esta puerta? Ok, despeja y abre la puerta. Tenemos que despejar y abrir la puerta. ¿Cuál puerta? ¿Cuál puerta? ¿Quién sabe? Pero vamos a ver qué onda. Mira, 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 mira. ¡Kiyoko, güey! Sargento Velázquez, nos alegra verlo. Maldita sea, vio del convoy. ¿Ustedes no están en el convoy? No, señor. Copiado. Sigan avanzando hacia el río. ¿Ustedes ve que está una pinche metralladura grandota que casi me mata? ¡Asoma, cabrón! ¡Asoma, loco! ¡Aquí arriba, arriba! Ya sé que le hubiese quitado la vibración al control. Creo que se va a estar escuchando muy fuerte. ¿Aquí me disparas, loco? ¡Ahí están otros, ahí están otros! ¡Oh! ¿Esto y eso? ¡Ya cabrón! ¡Ya me quedé sin balas! ¡Acaresa! ¡Granado activo! ¡Granado activo! ¡Aquí lo tenemos que mantener más o menos! ¡Agora el control de la puerta que está a la derecha de la pasarela! ¡Nosotros descubrimos! ¿Esto madre? ¡Aquí lo tenemos que mantener más o menos! ¡Acaresa! ¡Sí! ¡Aquí lo tenemos que mantener más o menos! ¡Aquí lo tenemos que mantener más o menos! Y el video que ya no me acuerdo como chingados tenía que hacerle ese tiempo que jugué este ya. De hecho cuando acababa de salir lo renté y me lo pasé rentado, me gustó muchísimo, está muy chingón este juego. El online está muy divertido también, pero pues ya estamos todos muy acostumbrados a jugar como pinche Call of Duty y esas chingaderas. Así que, por un ratito está bien, pero no es algo que te vas a quedar jugándolo por mucho tiempo. Ni idea viejo. Busquen otra ruta, cortaremos camino. Dice que carajo fue eso. ¡Apawai! Está buena la... la traducción del juego. Tiene muchos idiomas. Tiene el español latino, tiene español de España también. Tiene inglés y no sé qué tantos idiomas más. Tiene muchos idiomas el juego. Otro corte, vamos a ver qué onda. Qué hay que hacer ahora. Bueno raza, pues esto fue todo por este video. Si les gustaría ver más de este tipo de videos, háganmelo saber en la sección de los comentarios. La aguachamos luego y que tengan un feliz día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!